Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y hoy vamos a aprender como se hacen estas velas. Son muy sencillitas de hacer. Simplemente vamos a necesitar un cubo grande con agua y cera líquida de colores. Además de una vela central que podéis comprar en cualquier establecimiento o supermercado. Bien, voy a echar el agua que me falta y como os iba diciendo, la vela central podéis comprarla en un supermercado, en una cedería, en multitud de sitios, no tiene nada. Yo a la vela, que es esta, la he cortado por la mitad, pues con un cuchillo, simplemente con el cuchillo la partí. Bien, ahora lo que voy a hacer es sumergirla un poquito en cera caliente para que coja calor y se me adhiera bien al platito que vamos a utilizar, que va a ser nuestra base. Bien, vamos a enfriar un momentito la cera de la vela para que se nos sujete más rápidamente al platito. Escurrimos bien y ahora vamos a poner el cubo un poquito más hacia nosotros para facilitarnos el trabajo. El platito lo he puesto en un soporte que he improvisado, también podríais hacerlo con la mano pero con mucho, mucho cuidado porque os podríais quemar. Y ahora simplemente, pues voy a echar un poquito de cera, un poquito solo al principio, y voy a ir sumergiendo en el agua. No le echéis mucha cera porque no os va a quedar bien. Escurrimos un poquito y le voy a añadir otro poquito más de cera. Esto podéis utilizar los colores que os de la gana, eh. Así vamos sumergiendo poquito a poco, mientras la cera va tomando forma. Y así otro poco más de rojo con el que he empezado. Bueno, la vela central también podríais hacerla con el tubo del papel higiénico, si quisierais, eh. Ahora voy a cambiar de color. Esta es blanca, aunque no lo parezca. Y eso, vamos sumergiendo poquito a poco, eh. Tampoco muy rápido. Y ahora cambiaré de color. En este caso, pues, es el color verde. Bueno, yo la cera la tengo preparada en estos recipientes metálicos. Pero también lo podéis hacer, calentar la cera en la cocina o donde podáis, eh. La cuestión es tener la cera líquida. Bueno, aquí tengo que enfriar un poquito la cera. Que no me ha llegado, me sobrepasaba el límite del agua. Pero ya veis que, que nada, enseguida se, se enfría. Y veis que queda una forma alargada. Que no se cae. Ahora echaremos un poquito de amarillo. Y bueno, en cuestión de colores, ya sabéis, eh. Podéis utilizar los que queráis. Y la cantidad de ellos que queráis. Eso dependerá de cada uno. Y sus gustos. Y sus gustos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si os gusta mi canal, podréis suscribiros. Si queréis, podéis activar la campanilla para recibir notificaciones. Darle un like, hacerme un comentario, preguntas, lo que queráis. Bueno, esta vez he dejado reposar un poquito más la vela para que se enfríe bien. Por si estuviera un poquito templada la cera. Bien, ya está lista. Descurrimos un poquito. Con cuidado de que no se nos caiga, claro. Y ahora vamos a separarla de la base. Porque, que bueno, al tener estos alambres, la cera se ha sujetado ahí también. Ya tenemos lista nuestra vela. Ahora nos falta secarla un poquito, pues con papel de cocina. Y como con las velas de hielo, recomiendo dejarla secar al aire, pues un par de días. Que sepa, evapore esa agua que pudiera quedar por ahí. Y este es el resultado final de nuestra velita. Ya sabéis, si os ha gustado, suscribiros, darle un like y comentarme lo que os dé la gana. Muchas gracias por verme. Gracias. Gracias. Gracias.